¡Hola! ¡Soy yo, el robot Fizzaroli! Traído desde la fábrica de Lulu para traerles un maravilloso show para celebrar a Lulu la descrita con O para evitar demandas. ¡Dale! ¿Acaso mis sensores observan a un blitz-off? Creo que los niños aún siguen corriéndote. ¡Sí! ¡Mejor guarda silencio! ¡Justo como tu audiencia cuando contamos tus flojos chistes! Perra, hago más dinero matando a personas que tú siendo una barata copia y un sobreexplotado payaso. Alguien está resentido. Siendo honesta, las personas me aman. ¿Acaso alguien te amaba? No, pero soy muy bueno con las armas. ¡Baila, perra! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Héhéhéhéhá! ¡Héhá!